Con su río Dios, y su dulce de la tierra La ría está, bailando en la estrella La llamada, la llanada, la llanada La llanada, la llanada Por eso como un truquillo pequeño En el perro mayorea Lugar para pagarlea Y no para pagar Por eso como un truquillo pequeño En el perro mayorea Lugar para pagarlea Y no para pagar ¡Pero!